El tema, ¿sabés lo que quiero? A ver. Los títulos del día por el señor Daniel Navarro. Vamos a los títulos. Murió tras una golpiza en el colegio. Se llamaba Naira, tenía 17 años. El hecho ocurrió en Junín. Le atacaron tres mujeres a la salida de la escuela. Fue el viernes, la joven quedó internada con fractura de cráneo. Ayer empeoró. Las agresoras tienen 16, 17 y 22 años. Están demoradas y se analiza su situación judicial. Los papas santos. Francisco proclamó santos a Juan XXIII y Juan Pablo II. Los dos pontífices más populares del siglo XX. Lo hizo junto a su predecesor, Benedicto XVI, en un hecho inédito que pasará a la historia como el día de los cuatro papas. Cerca de un millón de personas asistieron a la consagración y estuvieron allí en San Pedro. Los ladrones entraron por el lago. Ocurrió en Nordelta. Delincuentes estaban vestidos con trajes de neopren. Fue en la madrugada, en el barrio llamado La Isla. Se llevaron la caja de seguridad completa de una casa. A la familia la encerraron en una habitación. Y ahora, bueno, se hicieron varios rastrillajes sin resultado positivo. Los delincuentes escaparon. River empató y ya no es puntero. Terminó uno a uno con Olimpo en Bahía Blanca y dejó a gimnasia solo en lo más alto del campeonato. El equipo de Ramón está ahora a dos puntos de la cima. Empezó ganando con gol de Carbonero, pero se lo empataron rápido. El punto que consiguió Olimpo decretó el descenso de Argentino Junior. Accidente y milagro en Córdoba. Cayó una avioneta y sus pasajeros solo sufrieron heridas leves. Fue en la localidad de Anfunes. En la aeronave viajaban siete personas. Todas están fuera de peligro. Se desplomó cerca de la ruta 60. Volvían de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Se investigan las causas. Declara Karina Jelinek. Es por la causa en la cual está preso su ex marido, Leonardo Fariña. La modelo se va a presentar ante el juez Blanco. Podría complicar su situación. La causa es por evasión agravada e insolvencia fiscal. Goleada y ovación a Riquelme. Boca le ganó a Arsenal por 4 a 2. Cuando Román fue reemplazado, la gente reclamó por su continuidad. Antes del partido hubo un saludo frío. Lo correcto, entre el enganche de Boca y Martín Palermo, quien hoy es de Té de Arcerán. Ahí están los temas. Pantallazo. Rápido. Mucho deporte, como todos los clubes. Sí, hay algo que te quiero...